Nicaragua participa en un taller virtual sobre herramientas para evaluar los impactos de las medidas de respuesta de las acciones climáticas en América Latina y el Caribe por la Convención Marco Naciones Unidas, que busca analizar las metodologías para medir y evaluar los impactos positivos y negativos de las acciones para combatir el cambio climático, particularmente en grupos sociales de alto riesgo y ecosistemas de alta sensibilidad climática. Michael Campbell, ministro asesor del presidente de la República para las Relaciones Internacionales y Javier Antonio Gutiérrez, secretario de Cambio Climático de la Presidencia de la República y los Recursos Naturales, participaron en la reunión.